¿Qué pasó, primos? Vean en dónde andamos. Estamos aquí listos para apoyar al tri. De momento es lo más cabrón que he visto en mi vida. El estadio más chingón que nos ha tocado ver. El más grande, güey. Fácil, cabrón. Vamos llegando aquí al AT&T Stadium en Dallas. Vamos a ver a la selección jugar los cuartos de final contra Costa Rica. Vamos a hacer una que otra entrevista. Preguntas a alguno, a ver si vemos alguno que otro primo. Si no, alguno que otro paisa que de esos... Ya vimos que hay un chingo. Ya vimos que aquí sobran. Vamos a ver qué tipo de personas, qué tipo de gente sabe de fútbol. Estamos seguros que por ahí va a haber uno que otro primo. Y también las damas están garantizadas en este lugar. Ese es el pick garantizado del día de hoy. Vamos a hacer alguna que otra dinámica. Preguntas. Vamos a dar 10 dolaritos. A ver quiénes contestan preguntas correctas. Vamos a estar haciendo dinámicos como... ¿Qué onda, viejo? ¿Cuánto cuesta todo? Es correcto. ¿Qué onda, viejo? ¿Cuánto cuesta el outfit? Muy bien. Estamos listos. Bienvenidos a este videoblog. Porque no va a ser videoreacción. Va a ser videoblog del podcast de Padilla en Dallas. Estamos aquí con el Caramelo. Caramelo, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Aquí listo ya para ver a la selección? Ya estamos listos. Ya estamos previos ya al... Al primer cotejo que va a ser este... Qatar contra Panamá. Qatar contra Panamá. Ahorita a las 6, a las 8, México, Costa Rica. ¿Has ido a la selección toda esta Copa Oro y vas a seguir dándole? Sí. Como hoy, hoy es mi partido 491 de selección mayor. Generalmente Caramelo apoya a la selección mayor y cuando tengo una oportunidad apoyo una selección menor. Oye, Caramelo, le puedes mandar un saludo a todos los primos. Somos el podcast de Padilla. Es el top 3 de México. Un saludo a podcast de Padilla de su amigo Caramelo aquí desde afuera del ITET Stereo. Un abrazo. ¡Vamos, México! ¡Vamos, México! Gracias. Gracias, Caramelo. Ya estamos aquí en las inmediaciones del estadio. Estamos afuerita. Vamos a hacer una dinámica en la que se pueden ganar la gente que veamos aquí en el estadio. 20 dólares. Si contestan 5 preguntas correctas. Van a estar perras las preguntas para que se pongan el tiro. Son casi 400 varos, cabrón. Bueno, Alanita, ¿con eso te gusta para...? No nalgas ni para una cheve aquí, es sin mame. Ese es el gran problema. No, sí sale, ¿no? Sí, sí sale. Bueno, vamos a buscar aquí raza y les enseñamos el tema y las preguntas que les haremos. ¿Ganan 20 dólares de preguntas de fútbol en tras? A ver, güey. ¿Sí? Órale. A ver, a ver. Venga, a ver. Aquí estamos con el primer participante. ¿Cómo te llamas, carnal? Jonathan. Jonathan. ¿A qué equipo le vas, güey? A México. ¿De dónde nos visitas? De Sprintown, Texas. ¿De México no eres? No. ¿Y a qué equipo de México le vas, güey? A las chivas. Órale, a ver. Primer pregunta, güey. Goleador, 5 preguntas correctas, 20 dólares. ¿El máximo goleador histórico de la selección? Me parece que es el Chicharito. Chicharito, respuesta correcta, güey. ¿Máximo goleador histórico de las chivas? No me lo sé. ¿Cómo? No. No. No, mal, madre. Nomás una respuesta correcta. Jonathan, gracias por entrar, güey. Nos vemos. Pues no hubo premio para el buen Jona, güey. Vamos a pasar al segundo equipo. Como que los pochos no saben nada de fútbol, primos. Hay que preguntarles de americano, de béisbol, porque... Vamos a seguir buscando raza. ¿Le entras? ¿No? ¿No? Sí, tú sí. ¿No? Sí, le entras. ¿No? Decepciona. Primos, eso es lo que... Ya vimos que aquí hay necesidades, primos. Este... ¿Dónde, carnal? ¿Cómo estás? Aquí pueden rechazar muy fácilmente 20 dólares. Vamos a ver aquí. ¿Cómo nos mandan a la verga, cabrón? Puta madre. Le hablé a la pared, chavos. No tenía ni puta de lo que le dije porque no hablaba español. ¿Le entras? Sí. A ver, a ver. ¿Cómo te llamas, carnal? Juan. ¿Juan? Juan Morales. ¿De dónde nos visitas? De Guanajuato. Ah, pues nosotros también somos de León. ¿Tú de qué ciudad de Guanajuato? A Pasal Alto. Ah, de A Pasal Alto. Ahí cerca de donde nací yo, en Celaya. A ver, vamos. La primera pregunta es... Goleador histórico de la selección mexicana. Chicharito Hernández. Goleador histórico de las Chivas. Omar Bravo. Respuesta correcta. Vamos 2 de 5, ¿eh? Último partido contra el que jugó México en esta Copa Oro. Último partido contra Qatar. Contra Qatar. ¿Resultado del primer partido de México en esta Copa Oro? ¡Hazale, güey! 6-1, ¿no? No, fue 4-0. 4-0 contra Honduras. ¿Verdad? 4-0. Y la última pregunta. Dinos, por favor. Fue 4-1. ¿Fue 4-1 en el primero? ¿Qué goleador histórico? Pásela. Ah, valió mal. Ni hablar, ni hablar. 4 correctas. A ver. No, no, tampoco. Luego nos quedamos sin billete para la Cheve. La última pregunta. A ver si te la sabes. Dime, por favor, dos equipos en los que haya jugado el Jimmy Lozano. Necaxa y Pumas. Necaxa y Pumas. Necaxa y Pumas. ¡Vámonos! Porque aquí no voy a pagar ni más. Chavos, no se equivocamos. Mira, no da disculpas. Estamos rectificando. Me equivoqué y vamos a pagar al señor. ¿20 a cada uno? No, 20 a cada uno, ni más. Vamos a darle a Juan sus 20 dólares. Aquí, para que se muestre que cumplimos. Los primeros 20 se van, primo. Felicidades. Muchas gracias. El podcast de Padilla sí cumple. Arriba Guanajuato, cabrones. Arriba Guanajuato. Primo, primos. Gracias, gracias. No, sí. Primos, ahora sí les da una masterclass. Les tengo que abrir el micrófono. ¿Qué pasó? La mejor surda del mundo. Y aquella espina, la rosa, no sé yo. ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé. Y sonreía y era un pajarillo. Ahí va la buena. De blancas alas y de balcón en balcón. De la base que se llama. Casi. Hace tres años que no tocaba un balón, primos. Primos, primero que nada, ojito. Ustedes saben de qué hablo. Te viene la surda de oro. Valió verga, primos. Acabamos de acabar el juego. Estuve de la verga. Lo único que me gustó fueron las damas. Bastante bien. Las damas estaban de no mames. Pero también nos ponía nerviosos al momento de los tiros. ¿Cómo te sentiste? Tenemos que resaltar que hace unos tres años que no tocamos una bocha. La magia no se ha perdido. Si lo pueden observar, los tres extremos hay un toque muy bueno. Mira, este güey trae el corte del peso pluma, güey. Este morrillo de atrás, ¿ya lo vieron? Ahorita enseñamos el mullet. Pero no mames. Míralo, Doc. Es el peso pluma gringo, señores. Primos. Pero la verdad es que estuvo muy... Primos. Entrando al mejor estadio a la verga que... No mames, el airecito, primo. Uno de los mejores de todo el mundo. No te mames, cabrón. Primos. Váyanse a la verga. En esto, cabrones. ¿Otra vez? Es lo que siempre soñamos. Acá, otra cabrón. Ay, ay, ay. Ya nos bajaron. Ya nos bajaron. Son los que nos bajaron 20 dólares que nos estén queriendo chamaquear otra vez. Pero vean esto, primos. Primos, Lluvia les comentó, Ricky. Estamos entrando a la casa de los Cowboys. A ver, a la selección. Por allá estamos viendo un tigre. Por acá estamos viendo... Una fiera. Yo. Por acá estamos viendo un mojado. No seas mierda, cabrón. Vamos a ver nuestra primer reacción al estadio de los... Vamos a ver qué pegito. One, two, three. ¡Órales! ¡Está padrísimo! ¡Está horrible! Tenemos tiempo de refrescarnos un poquito. Estamos a 40 grados, cabrones. Aquí adentro ya hay aire acondicionado, por lo menos. Aquí no hace calor. Por eso es primer mundo, pero... No se ven, no, primos. Yo no he podido tomar. Me dio... Unos pedos en la garganta. Una infección. Y mis amigos. Están echando una deliciosa cheve. Me gustaría hacer ellos. Pato también no lo pueden ver, pero... Se está echando su cheve. Salud, cabrones. Que disfruten la Copa de Oro, como nosotros lo hacemos. Miren, primos. Ya estamos aquí en nuestros lugares. Bastante buenos, cabrón. Estamos aquí ya... Bueno, nos sentamos por el calor principalmente. Que no mames, nos marcaba 39 grados afuera del estadio. Chinga tu madre. Pero pues venga, entramos a ver fútbol. Fútbol de verdad. Pero ponemos para ver este tipo de partidos. No mames. Por lo menos me quedo en mi casa echándome un puto sueñito. Panamá-Catar. Ilusionado, me imagino, ¿no, Ricky? Ilusionado por el Panamá-Catar. Ilusionadísimo. Yo creo que un gran amante del fútbol no se puede perder esta clase de partidos de esta magnitud. Gracias a Dios nacimos en CONCACAF y no en UEFA. Y estamos gozando de estos partidos. Furbo es el que veremos. 4-4-2. Estamos viendo planteamiento inicial. Presión muy alta de Catar. Me gusta mucho. No, no, no. Es un partido tan trascendente que hasta todos están callados. Por favor, vamos contigo, Ángel. Abren la cancha para el número 16, pero corta Costa Rica. Catar, cabrón. Dale, dale. Otra vez. Recupera la bocha Catar. Catar. No, no, no es Catar. Es Panamá. Intentan hacer un trazo largo. Recupera Catar. Catar, cuidado que se viene. Palmas para el trazo. Abre la cancha para el número 13 que hace una pirueta. Ole, ole, papá. Los dejo, los dejo con Santiago Padilla que tiene algo importante que decirnos. Gracias, Ángel Romero. Vamos ahora con la narración panameña. La conduce ya con el número 3, Cummings. Abre el pase lateral para el número 4, Escobar. Y no estoy hablando de Pablo, sino del panameño. ¡Ojo al centro! ¡Ojo al centro! ¡De Panamá! ¡Gol Panameño! ¡Mirá, go! Me salió perra la narración, eh. Primos, estamos aquí en el segundo tiempo del Panamá-Catar. Estamos degustando un poco de... Pedimos tres chili dogs. Pato, Ángel y yo. ¡Uy! Que sigo el de Panamá. Este... Y pedimos también unos nachos con chili para compartir, primos. Pasados de verga. Está muy bueno, primos. La verdad es que... Ya sabes, nada que quejarse. Son los goats en comida chatarra en este país. Gracias. Vean nada más, primos. Ya salieron los seleccionados a calentar. ¿Cómo alabaron a Ochoa, eh? No mames. Eh... Pinche Ochoa de mierda. No sé cómo aquí lo aman. Pinche coladera. Te tragaste ocho. Siete contra Chile y ocho contra quién. En la serie A le metieron ocho. No sé, güey, pero... Es un canchero de mierda, Ochoa. Deberían de ver cómo iba de tribuna a tribuna. Haciéndose de to... Haciéndose pendejo. Nada más saludando. Si estuvieras en el Azteca, Paco Memo. Te saludarían, pero a tu chingada madre, cabrón. ¡Siño, madre, a tus siete, cabrón! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Sí, madre, a tu chingada! Medio tiempo, primos. Una pinche cagada. La selección mexicana, la selección costarricense. La tica está jugando muy bien, güey. Hemos tenido alguna que otra ocasión, pero nomás... No le pegan a puerta a los mexicanos, les da hueva pegarle, güey. Cero, cero el partido. Y a mí me da mucho coraje que no le metan huevos teniendo ochenta mil cabrones aquí. ¿Tú qué piensas, amigo? Un partido bastante insípido, incoloro, insaboro, como el agua natural. Simplemente así es este partido. Impresionante que no puedan meter un gol. Costa Rica nos está ganando en todo. Yo solo quiero decir que para mí es un partido muy cerrado, la verdad. Creo que los dos equipos no han propuesto absolutamente nada. Ninguna de las dos partes. Pero esperemos que México gane. Henry es una puta mierda, señores. Eso se los dice un americanista. Se los dice cualquier cabrón. O sea, yo que soy americanista. Pero un chivermán, un crasosolino, un fansaber del que sea, te voy a decir que Henry es una mierda. Tienen que meter a Santi Jiménez ya. Y también lo de Uriel Antunes es una cagada. Hoy sí está fallando mucho y Orbelín también. Chingan a su madre. Oye, ¿qué onda, viejo? ¿Cuánto cuesta tu outfit? ¿Cien? A ver, a ver. Vamos por pasos. ¿Zapatito, hermano? Cien. Nos corren. ¿Qué zapatito es? ¿Qué zapatito manejas? Guarache. ¿Guarachito? Sí. ¿Cómo los de Jesus? Andale. Cien dolaritos. Andale. ¿Jeansitos? Ciento cincuenta. Algo bien, algo bien. Algo bien. Ciento cincuenta dolaritos. ¿Playera número cuatro de quién? Edson Álvarez. A ver, date la vuelta, perro. ¡Ay, qué culote! ¿Esa cuánto? Ciento y algo. Ciento veinte, más o menos. Estamos hablando de un buen conjuntito. ¿Unos qué? ¿Cuatrocientos? No, falta, falta la cadenita. La cadenita, cadenita. Amazon, cinco dolar. Ah, esa es la mera buena. ¿Verdad, perro? A toda madre, papá. Pues muchas gracias. Veamos aquí el espectáculo del medio tiempo, Doc. Oye, ¿qué onda, viejo? ¿Cuánto cuesta tu outfit? Zapatito of white, ¿eh? ¿Qué será? ¿Cuánto cachete? Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Ah, no, 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 no. Más, más, más de doscientos cincuenta. No sea humilde, no sea humilde. ¿Cuánto? Yo digo, trescientos. Trescientos, trescientos. ¿Jeansito, qué traemos? ¿El pantalón? ¿Qué será? ¿70? Setenta dólares. Camisita estoy viendo que es la de juego, ¿eh? Ah, el nalgón. Esa, ¿cuánto? De las birrias. De las birrias. De las perritas con cuernos. Trae parche. Esta sí, unos ciento cincuenta, ¿no? Sí, no, acuerde. No, ciento cincuenta. Y luego, lentecito, lentecito, ¿qué pedo? Del Oxxo. Del 7-Eleven, papá. Aquí en el... Aquí en el Oxxo. Algo bien, algo bien. Pulserita, pa. Exacto. Esta no tiene precio porque es la bandera de México, ¿no? Ahí está. Vemos un conjuntito bastante carito. Por aquí, unos seiscientos, setecientos dólares de este primazo que se acercó a saludarnos, ¿qué? Vamos a ver. Vamos. RIC. ¿Quién lo va a cobrar? Orbelán. Cabecita, puerta. Vamos, Orbelán. Venga, venga, Orbelín. Repara, repara, repara. ¡A huevo! ¡A huevo! Estoy bailando, güey. ¡A huevo! ¡No me la ha, cabrón! ¡Vamos! ¡A huevo! ¡Gracias! ¡Gracias! La gasolina más grande del mundo, ¿no? Sin mame. O sea, sí, pero son las más grandes de la historia, ¿no? Es tradicional aquí en Texas. Texas, no sé si conozcan, pero... Una gasolina impresionante. Vamos a ver qué podemos degustar de desayuno. Me han recomendado mucho. Incluso los he ido a probar. Yo se los he recomendado los sándwiches de brisket de aquí. No estoy cagando de hambre, sin mame. Son muy buenos y... Vamos a ver qué hay, ¿no? No mames, cabrón. No mames, cabrón. Qué rico, güey. Primos, no puedo abrir la boca porque se me sale el agua, cabrón. Tengo que echar acá algo así. Primos, como que esto... Mamá, no veas, por favor, esto. Me vas a rayar mi madre. El colesterol. Sausage, brisket, turkey. La 3 en 1. La triple... Hat-trick. Yo voy a agarrar un chop, brisket, sándwich, mates. Pues ya que, primos, tocó el 3 meat sándwich, no quería comer esto, pero bueno. No se me antojó nada más. Vamos a también pillar unos... ¿Unos qué doc? Tater tots. Tater tots. Ah, no, beaver tots. A ver cómo saben. Esto es para compartir entre todos. Antes de que puedan ir a ver cómo nos fue probando nuestro Bucky's, vamos a invitarlos, como siempre, a que apuesten en OneXBet. Les recuerdo que con el código escrito PADILLA en letras minúsculas. PADILLA en letras minúsculas. Con todo lo que tú deposites, te vas a llevar un 130% adicional para que lo apuestes en fútbol, en tenis, ahorita que está Wimbledon, o cualquier otro torneo. Nosotros siempre recomendamos en el podcast. Y en esta ocasión vamos a recomendarles que vayan con el León, que le gana al Pachuca. Mañana, el lunes por la noche, el momio está en más 130. Es decir, que si apuestas, no sé, 500 pesos, te vas a llevar como alrededor de 1,200. Entonces, aprovéchenla por ahí y en OneXBet apuéstenlo. El link para descargar y registrarte en esta aplicación está aquí abajito en la descripción. Ahora sí, vamos a probar lo que habíamos comido en Bucky's. Vean ese pedo, primos. No mames, qué rico. Creo que voy a pegar la mordida más así manchadora de la puta historia. Más monchi, wey. Y me la suda toda, wey. Los tots. Está más rico. Nosotros nos compramos pinche burrito, nada más para degustar. También compramos un sándwichito, pero... Está... Dos tritics. Se ve fujerito. Se ve igual. Puto seco, wey. Pues ahora sí, primos. Con esto cerramos el vlog por Dallas. La ida al partido México contra Costa Rica. Estamos en semifinales. El partido ya ni siquiera dimos nuestra reseña, pero bastante insípido. La gente... Hablaremos en el podcast de cómo se comporta la gente, pero nos dimos cuenta de muchas cosas. Cómo mamaname mucho a Supermás. Vamos ya de regreso a Houston. Unas tres ojitas nos tenemos de carretera. Y pues felices de que nos hayan acompañado en este videoblog. Suscríbanse, denle like. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Por favor toma Ricky, pato. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. A Ciudad. Nos vemos. Nos vemos.